Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de dar el micrófono virtual a la sesión plenaria de cierre Big Picture y a continuación tenemos a un amigo de los ODS, el director de comunicación de la ONU, de la Fundación de la ONU, una organización establecida para ayudar a la ONU a resolver los desafíos de acción colectiva a los que se enfrenta nuestro mundo. Periodista de la BBC durante 20 años, con mucha experiencia en medioambiente, economía, política e incluso los Oscars, demos la bienvenida a Rajesh Milchandani. Nadira, gracias por esa presentación. Es un placer estar con vosotros en el Festival Global de Acción de los ODS. Ojalá pudiese estar ahí presencialmente. Y es un placer ser la anfitrión de esta sesión, que hemos llamado, preparados, listos, demos un salto histórico hacia adelante, porque hemos de cambiar las cosas, tal y como hemos dicho en el Festival. La crisis global actual es una llamada urgente y una oportunidad para revisitar nuestros valores y diseñar sistemas que funcionen para el planeta y las personas, no contra ellos. Con el equilibrio correcto de ideas innovadoras, presión política, voluntad pública y financiación sostenible, las cosas pueden cambiar. Y según donde estemos, puede ser difícil ignorar la pandemia, pero hemos de reconstruir el mundo, pospandémico ahora mismo. Un mundo que equilibra el progreso medioambiental, social y económico, tal y como dicen la Agenda 2030 y los ODS. En esta sesión vamos a tratar cuestiones clave que nos darán que pensar para el resto del Festival. ¿Cómo hacemos que la globalización funcione para el bien común? ¿Cómo diseñamos los sistemas políticos para que se conecten a escala global? ¿Y cómo sabremos que habremos dado ese paso hacia adelante? Y tenemos un panel fantástico y conozcámoslos. Vamos a estar todos en remoto y podéis levantar la mano cuando os presente para que os podamos identificar. La primera invitada hizo historia cuando se convirtió en la ministra más joven de Canadá en el 2017 y un año después fue la primera ministra en Canadá que tuvo un bebé mientras se estaba en el puesto. Es una defensora de las mujeres, jóvenes y grupos subrepresentados y es la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá actualmente. Bienvenida Karina Gould, un placer verte. También tenemos a Natasha Mwansa. Ella es de Zambia y es una defensora de la juventud, salud y de los temas de mujeres. Es periodista y ha creado su propia fundación. La fundación Natasha Mwansa. Ella dice que su objetivo es ser la voz de aquellos que no tienen voz y ayudar a la gente a darse cuenta de que tienen una voz que merece ser escuchada. Bienvenida Natasha. Un placer verte. Nuestra tercera panelista ha pasado una gran parte de su carrera trabajando en responsabilidad gubernamental y justicia social. Su trabajo incluye la campaña No rompas la promesa en la India, así como la llamada global para la acción contra la pobreza. Ha colaborado con la ONU y también ha sido directora de campañas de Save the Children. Actualmente es la secretaria general de la Alianza Syricus. Bienvenida Lisa John. Un placer verte. Y nuestro cuarto panelista es el filósofo, ponente, profesor, activista e intelectual, un poeta yoruba y autor de dos libros. Bienvenido Bayo a como la fe. Fantástico. Y tenemos a un quinto ponente. Pero se puso enfermo, con lo cual se unirá muy brevemente. Y luego le dejaremos que se vaya para que se ponga bien. Y voy a presentarlo a continuación. Es un arquitecto y planificador urbano que trabaja en temas de política y arquitectura, ciudad y naturaleza. En la cumbre de la acción climática de la ONU en el 2019, presentó la Gran Muralla Verde de las ciudades, un proyecto desarrollado con diferentes organizaciones internacionales. Y es el presidente de la Trienal de Milán. Una exhibición rompedora de diseño y arte en Milán. Bienvenido, Stefano Berry. Un placer tenerte con nosotros. Panelistas. Vamos a empezar con una pregunta rápida para todos. Va a ser la misma pregunta. ¿Qué es la siguiente? Cuando pensamos en el mundo que queremos tras la crisis, queremos un mundo justo, sostenible y equitativo, donde la gente y el planezca puedan progresar. Y para ello se requiere un salto. Y me gustaría que completéis la siguiente frase. Solo podremos dar un salto histórico, sí. Y os voy a dar 30 segundos para que completéis esta frase. No penséis demasiado. Simplemente decid lo que os venga a la cabeza. Y no olvidéis desmutearos. Y durante el resto del debate, os animo a desmutearos cuando queráis. Pero ahora mismo vamos a ir por turnos. No tenéis por qué agradecer a nadie. Podéis ir directamente. Y me gustaría recordar al público que también puede formar parte de la conversación con las redes sociales. En Twitter con arroba sdgaction y también con el hashtag turn it around. Y si tenemos tiempo, luego leeremos algunos de los comentarios. Stefano Dueri, sabemos que has querido ser parte del festival. Queremos que te vayas a descansar. Sabemos que no te encuentras muy bien. Así que vamos a ir contigo primero. Pero ya que quizás no te quedes mucho tiempo, quizás te dé más de 30 segundos, pero vas a ser el único que tiene ese tiempo adicional. Stefano Dueri, esta es la frase. Solo daremos un gran salto histórico hacia adelante. Sí. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que imaginar el futuro y pensar sobre él en términos de una nueva ciudad teórica, una transformación gradual del entorno urbano, se ha convertido en una tarea ardua y difícil con la pandemia. Es como si estuviésemos anclados en un presente oscuro que nos fuerza a plantearnos cada día cuáles son nuestras prioridades. Y creo que hemos de reaccionar y hemos de abrir diferentes perspectivas teniendo en cuenta el planeta y la biodiversidad donde coexistan ciudades y bosques, donde los pueblos históricos sigan teniendo vida y donde las metrópolis sean archipiélagos urbanos. Es un nuevo mundo que no pide grandes revoluciones, sino más bien una aceleración inteligente de las cosas. Muchas gracias. Stefano, gracias por esas palabras iniciales. E insisto ahora, por favor, que te desconectes y vayas a descansar. Y queremos que te mejores. Muchas gracias, Stefano. Gracias por estar con nosotros. Karina Gold, ministra. ¿Te puedo llamar Karina por tu nombre de pila? Sí, fantástico. Gracias. Solo daremos un salto histórico. O sea, antes, ¿cuándo? Gracias. Sí. Soy canadiense, como sabes, y no necesitamos formalidades en mi país, pero yo creo que cuando pienso en eso, también pienso en reconocer y estar dispuestos a tratar las desigualdades que tenemos en la sociedad y en el mundo. Y creo que una de las cosas que tiene la COVID-19 y que ha mostrado casi como una lupa es dónde están esas desigualdades y cómo desde hace demasiado tiempo las hemos ignorado o puesto debajo de la alfombra. Sobre todo cuando hablamos de política de género y de la carga de los cuidados que muchas mujeres tienen. Y este es un área en el que hemos de trabajar. Hemos de pensar en quién tiene acceso al poder, a los mercados y a los recursos. Y si eso se distribuye de forma equitativa, es algo que hemos de reimaginar y hemos de reconocer que todos vamos a estar mucho mejor si compartimos el acceso al poder de una forma más equitativa. Gracias, Karina. Me impresiona lo bien que mantenéis el tiempo. Natasha Muanza, ¿sólo daremos un gran salto histórico hacia adelante? Sí. Bueno, cuando impliquemos a los jóvenes en las decisiones que tomamos. Y creo que solo daremos ese gran salto y cambiaremos las cosas cuando seamos más responsables de nuestras acciones. Porque cuando somos más responsables nos damos cuenta de que con cada acción que tomamos estamos bien ayudando o perjudicando. Y si somos más inclusivos y más empáticos podremos ponernos en su piel y viceversa. Con lo cual creo que tiene que ver con la responsabilidad. Y para ello hemos de darnos cuenta del efecto de nuestras acciones. De lo contrario, no podemos progresar con jóvenes, mujeres. Hemos de hacer esto mucho más. Y esa es una cosa muy importante que hemos de hacer para dar un gran salto de adelante. Gracias, Natasha. Lisa, Lisa Young, solo daremos un gran paso histórico hacia adelante cuando aprendamos nuestro pasado y reconozcamos que una red con recursos y empoderada es un buen bien público que todo país necesita. No hay ningún momento en la historia de la humanidad donde el cambio transformador no haya ocurrido debido a la acción colectiva. Y creo que para que los gobiernos no permiten esto están negando un derecho básico. Y hemos de escuchar también a las líderes feministas para construir y cocrear nuevas realidades juntos. Gracias, Lisa. Vaya acumulace. Solo daremos un gran paso histórico hacia adelante cuando sí, mi pueblo de Yorubá tiene un problema y si quieres bueno, tiene un proverbio más bien y si quieres encontrar tu camino has de perderte. Creo que el camino hacia adelante es la dirección que hemos de seguir y muchas comunidades se ven afectadas por esto. Creo que en este momento en el que nuestro antropocentrismo está desafiado por la pandemia y por el espectro del cambio climático, por el antropoceno, se nos invita a perder nuestro camino. Vaya, muchas gracias. Ideas fantásticas, queridos panelistas. Grandes ideas para el fin de semana. un muy buen comienzo y ahora vamos a profundizar un poco durante más de 30 segundos. Karina, vamos a empezar contigo y hablando de este tema, de dar este gran salto histórico hacia adelante, has hablado en el pasado de la llamada gobernanza social y me interesa saber cómo crees que la gobernanza social y la acción climática pueden ayudarnos y también a qué te refieres con la gobernanza social. Gracias, Vaya, es un placer ser la primera, aunque mis compañeros tienen cosas fantásticas que decir. Creo que la gobernanza social es asegurarse de que los gobiernos funcionan para la gente y responden a la gente y la incluyen. Creo que a raíz de lo que han dicho los compañeros Natasha con responsabilidad de nuestras acciones y gobiernos y yo creo que el gobierno puede ser una fuerza para el bien en la vida de las personas, pero solo si escuchamos y trabajamos con la gente a la que servimos y creo que eso también tiene que ver con lo que decía Lisa sobre la importancia de tener una sociedad civil fuerte y sólida que colabora y presiona al gobierno para ser mejor y el gobierno participa y escucha de forma activa. Ha de haber esa colaboración que es una parte integral para continuar avanzando y mover las cosas en cuanto a la inclusión que el gobierno ha de proveer a los ciudadanos. Y también Bayo comentaba el reconocimiento de que las personas no somos diferentes del planeta que habitamos y hemos de reconocer eso. Parte de responder a las necesidades de las personas implica asegurarnos de que tenemos una buena gobernanza que responde a las necesidades del planeta. Si no tenemos aire limpio, agua limpia o tierra limpia para cultivar, entonces no estamos respondiendo de una forma que ayuda a la gente. y hay un enlace incuestionable entre servir a las personas de una forma incluyente, inclusiva y también que al mismo tiempo trata la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad por lo que están muy conectadas. Si la gente no vive de forma diferente o separada del planeta y Natasha también lo decía la gente ha de ser responsable de sus acciones y Natasha vamos contigo a continuación has hablado mucho sobre la necesidad de implicar a los jóvenes sobre todo mujeres y niñas en las decisiones que afectan a sus vidas y cómo ves que ese diálogo ocurre y cómo podemos acelerar el progreso en esta área. Sí, claro ¿cómo veo que esto ocurre? Bueno, creo que ocurre cada vez más a menudo los jóvenes están participando cada vez más sobre todo porque también lo pedimos más y esto es positivo somos capaces tenemos ideas y energía para crear el cambio que queremos ver y creo que esto ocurre cada vez más y ha de ser más significativo y así vemos que esto va a ocurrir más y sobre todo veo que hemos de invertir en los jóvenes creo que a veces nos olvidamos de que aunque luchemos por espacios o por un asiento en la mesa hemos de entender qué significa eso qué implica y no tenemos tanta experiencia como para entender bien todo lo que eso significa con lo cual una vez que empezamos a invertir en los jóvenes y sus habilidades de liderazgo hemos de utilizar esa experiencia y esa información y conocimiento para utilizar esas posiciones bien y creo que hay algo que hemos de hacer que es invertir mucho en eso para poder tomar estos puestos y ver a la gente como socios esta es la idea que tenemos y las diferentes generaciones que cohabitan lo están tomando bien entienden que estamos más abiertos y somos más significativos están abiertos a los jóvenes y los jóvenes a veces pueden verse como beneficiarios en lugar de socios y esto puede ser decepcionante no estoy aquí simplemente para iluminar la sala o darle color estoy aquí para aportar ideas y cambiar el mundo con lo cual hemos de ver a los jóvenes como socios no solo como beneficiarios de lo contrario no podremos tener un progreso significativo de lo contrario nunca tendremos el potencial de operar un cambio con lo cual si hay progreso implicamos a los jóvenes pero hemos de verlos como socios no solo como beneficiarios y luego tenemos a los jóvenes propiamente dichos no podemos negar que somos radicales y energéticos y hemos de ver que queremos cambiar para ellos necesita paciencia crecimiento y comprensión para entender qué hay que hacer y creo que cuando nos reunimos hemos de pensar en cómo podemos ser socios y progresar y los jóvenes han de entender que los mayores no están intentando pararnos o bloquearnos a veces nos preocupamos porque puede haber errores pero creo que han de ayudarnos a entender cómo funcionan las cosas conversar con nosotros simplemente hablar y no olvidar que somos personas diferentes con experiencias diversas y si podemos hablar de eso podemos aprender los unos de los otros y colaborar mejor con lo cual la conversación es necesaria también el ser socios y entender que somos actores principales y podemos tener una parte esencial en este cambio hemos de participar más y solo podemos operar ese cambio que es tan necesario gracias Natasha me gustaría rápidamente en 30 segundos que me respondas a lo siguiente ¿cómo pueden los jóvenes ayudar a responsables políticos más mayores a que vean a los jóvenes como socios significativos? ¿qué ha de ocurrir para que esto ocurra? bueno pues creo que para que esto ocurra lo primero que podemos hacer como jóvenes es entender que los mayores o los responsables políticos no siempre nos escuchan esto es un problema habitual pensamos que los mayores no nos quieren escucharnos o creen que no somos capaces pero cuando nos deshacemos de eso y entendemos que eso no es lo que ocurre quizás podamos progresar más y también hemos de entender que no siempre podemos esperar podemos esperar que ellos tomen decisiones para dejarnos participar a veces tenemos que enseñarles lo que se pierden para que se den cuenta de que se pierden algo importante con lo cual los jóvenes hemos de hacer lo que hacemos y acelerar el cambio seguir participando y hacer lo máximo que podamos si queremos ver un cambio no esperemos a que el gobierno y los líderes lo hagan hemos de ir hacia adelante para tener lo que necesitamos y hablar con quien haga falta incluso con el presidente del gobierno a través de redes sociales o como pueda ser creo que tenemos herramientas fantásticas que utilizamos muy bien y podemos llegar a todo el mundo con lo cual hemos de lanzar estos mensajes las personas apropiadas para participar con ellos y comunicarles nuestras necesidades hemos de ser resilientes y esto es esencial continuar para hacer más cosas y darnos cuenta de que tenemos que seguir luchando gracias Natasha y Lisa va a continuación Lisa espero que puedas mantener el ritmo de Natasha que tiene mucha energía adelante si quería simplemente continuar con ese mensaje creo que lo fantástico del cambio actual que también vemos en Civicus y en nuestro informe anual es que vemos una señal de que el cambio se está fomentando en sectores no tradicionales de la sociedad civil no se trata de organizaciones tradicionales y espacios de decisión o gobiernos o empresas ni siquiera las antiguas ONGs son las personas que en el pasado no tenían nada que hacer o no tenían nada que ver con los responsables políticos somos millones de personas y lo más inspirador de esto es que en los últimos cinco años hemos visto que cada incidente local sea un WhatsApp o una crisis alimentaria escala rápidamente y se convierte en un gran movimiento de solidaridad y cada vez más vemos la capacidad de jóvenes y mujeres que han de estar en la mesa para convertir eso en una llamada a la reforma sistémica el movimiento Black Lives Matter por ejemplo representa eso también Me Too y creo que en la sociedad civil hemos ganado mucho hemos pasado mucho tiempo creando los lazos entre estamentos locales y desafíos sistémicos globales y creo que el acceso a la información actualmente es tan grande que hace que sea más importante para los gobiernos tratar estos problemas de forma urgente y esto es lo más importante gracias Lisa hablando de eso creo que has mencionado correctamente que hay ciertos movimientos que son muy grandes y desagregados y conectados por la tecnología pero la COVID también nos ha mostrado que las comunidades están actuando donde no lo hacen los servicios públicos lo vemos en redes y movimientos y al mismo tiempo los espacios cívicos se empequeñecen y a veces los gobiernos están reduciendo la libertad de expresión y las libertades en general a veces con intereses por el bien común pero a veces también aprovechando la crisis para silenciar a los disidentes ¿cuál es el equilibrio apropiado y el papel de la sociedad civil en estos mundos rediseñados? y si otras personas quieren contribuir adelante sí claro yo creo que en el último año hemos visto una contradicción por una parte hemos visto que la sociedad civil es muy diversa y hay todo tipo de acción cívica y que se han hecho muchas cosas para responder a la pandemia y por otra parte vemos que los gobiernos han utilizado las leyes y medidas de emergencia para reprimir restringir a la sociedad civil en todos los espacios excepto la entrega de servicios y esto incluye democracias establecidas no solo a gobiernos más represores pero el 70% del mundo y de la población mundial vive en contextos donde no tiene libertad de expresión y una cuarta parte del mundo vive en contextos donde puede ser encarcelado o asesinado simplemente por ejercer su derecho de libertad de expresión o de asociación y la mayor violación de derechos humanos es el impedimento de protestas cívicas como decía Natasha y también Karina hemos de asociarnos más con los gobiernos empresas ciudadanos y por otra parte ha de haber más leyes como las introducidas el año pasado para reprimir a ciudadanos y creo que hemos de tratar estas tensiones tanto este año como en los próximos años gracias Lisa vaya como la fe me gustaría pasar a ti puedes responder a los que has escuchado antes y tú tienes un curso en línea en India que se llama bailaremos unas montañas y el curso dice y es algo muy ilustrativo y relevante empieza así ¿qué cambiaría si nos tomáramos en serio la consideración de que el mundo está vivo? ¿de qué derivamos nuestro ser desde un cambio cambiante y no estático de enredos y que no somos el centro del universo? ¿podrías aplicar eso a las crisis económicas y sociales causadas por la pandemia y cómo podemos construir un futuro más sostenible? Sí, claro creo que con respecto a mis copanelistas creo que también estamos presenciando en cierto nivel un gran cansancio y agotamiento de los sistemas y cómo nos hemos organizado para crear el cambio parece que el activismo contemporáneo es una parte mayor de la arquitectura que refuerza las cosas que intentamos no tener y creo que lo que emerge ahora mismo es una conversación sobre la presencia colonialista y Giorgio Agavin es un filósofo bastante conocido y él lo llamaba el antropoceno la máquina antropológica es la forma en la que nos organizamos de hablar el idioma de las agencias el activismo y eso refuerza las cosas de las que queremos escapar en este curso de lo que hablo y con las comunidades con las que lo hablo es lo siguiente la naturaleza es algo a lo que tenemos que servir hemos de mejorarla para que sea un mejor lugar para nosotros el mundo es vital está vivo y los discursos feministas y tradiciones indígenas lo dicen desde hace mucho tiempo seguimos actuando como si tuviésemos el control como si fuésemos los jefes en el centro de todo planificando el futuro pero a veces este futuro se interpone en la transformación y mi invitación es parar y construir coaliciones salvajes que permitan que el mundo sea parte de la materia y que no supongamos que somos los únicos que somos activos gracias me gusta la idea de coaliciones salvajes me gustaría tener una con todos vosotros muchas gracias fantásticas respuestas voy a leer algunas de las publicaciones en redes sociales hay gente que está participando mucho en la sesión y Natasha tú también estás presente Natasha Muanza sabemos de apoyarle y prestarle atención dice alguien fantástica cita de Carolina Gould los gobiernos han de hacer el bien y de escuchar a la gente a la gente le encanta la pasión energía de Natasha Muanza y también nos recuerdan lo que decía Stefano Poeri para dar un gran paso hacia adelante no siempre se necesita una gran revolución sino una aceleración inteligente de las tendencias actuales esa idea me gusta y durante unos minutos con una sesión de micro abierto me gustaría que hablemos de si estas tendencias ya están en marcha ha de haber un punto de partida y dónde empezamos hemos hablado de las percepciones de sus cambios de las instituciones pero dónde empezamos cuál es el punto de partida en esto o como dice Bayo se trata de una coalición salvaje con diferentes respuestas en diferentes lugares que van en la misma dirección y quien quiera abrir el micrófono adelante de lo contrario os iré llamando Karina por ejemplo y luego Natasha quizás pueda empezar Natasha porque ella tiene mucha pasión energía y por cierto Natasha creo que como líderes políticos y gubernamentales es importante que escuchemos a los jóvenes porque nos dais energía para continuar para avanzar y pensar en el futuro de forma diferente adelante Natasha muchas gracias Karina me encanta la parte donde dices que hemos de pensar en el futuro con energía y ahí es donde vemos a los jóvenes pero no nos damos cuenta de que en el futuro quizás no seamos tan jóvenes pero ¿cómo vemos lo que ya se está implementando lo que ya existe? ¿cómo avanzamos con eso? recuerdo hablar con un profesor sobre los objetivos de desarrollo sostenible y él decía que el desarrollo es sostenible de por sí debería de ser así pero no siempre lo es y cuán sostenibles son las cosas que hacemos creo que hemos de examinarlo mirando cuánto progreso se hace parece que no siempre apreciamos el progreso que hemos hecho y ahí hemos de reconocerlo hemos de ver el vaso medio lleno ver lo que hemos conseguido el progreso realizado el impacto creado con lo cual aplaudámonos de vez en cuando miremos hacia atrás y digamos bueno esto está bien ¿qué falta por hacer? ese es un buen punto de partida y a partir de ahí podemos ver lo que dicen los socios como decía antes Lisa si no aprendemos del pasado no podemos crear un futuro sin los errores del pasado y aprendiendo de ellos hemos de ver qué funciona y qué no funciona de lo contrario no podremos conseguir nada y eso tampoco se crea de la noche a la mañana se crea con paciencia y hemos de tener esto en cuenta así como el sistema e implicar a las personas en el sistema para que sea más sostenible y no podemos ignorar el hecho de que los jóvenes han de participar vamos a ser el futuro y también somos el presente y más tarde será nuestra responsabilidad no solo liderar sino cuidar a aquellos que llegan hemos de ser significativos evolucionar y esta es la clave de la sostenibilidad no se trata solo de la hora también del futuro y del pasado y son tres cosas claves que hemos de ver apreciar el progreso realizado aprender de los errores pasados e implicar a los jóvenes que son claves para la sostenibilidad gracias fantástico Rajesh creo que ha sido un inicio fantástico y la verdad es que no sé si las coaliciones salvajes son la forma apropiada de nombrarlo pero creo que la conciencia colectiva que necesitamos para estos cambios es muy importante cuando pensamos en el cambio climático la biodiversidad y su pérdida no se trata de una acción individual pero se trata de algo que no puede ocurrir sin acción colectiva yo he hablado con Mary Robinson justo hace un año la primera presidenta de Irlanda que dice que hemos de pensar en acción colectiva y acción individual porque para operar estos cambios y tratar la crisis climática y las mayores crisis que llegan con el colapso de la biodiversidad hemos de forma colectiva de tomar elecciones diferentes y también hemos de hacerlo como individuos y creo que se trata de reconocer dónde estamos hoy de una forma honesta hay cosas increíbles en cuanto a lo que hemos podido hacer en sanidad nutrición educación hemos avanzado mucho con beneficios para la humanidad y podemos afirmar una parte de ese control que tiene la humanidad sobre la naturaleza pero al mismo tiempo también hemos de reconocer que nuestras acciones tienen un impacto y que no podemos operar de forma aislada de lo que ocurre a nuestro alrededor con lo cual hemos de identificar y tratar las cosas que hacemos que dañan al planeta y que en última instancia también dañan a la humanidad y no podemos hacerlo solo como individuos o como colectivos y creo que esta mayor conciencia mundial es importante por ello la sociedad civil tiene un papel tan importante para ayudar a los gobiernos a que respondamos a lo que pide la gente y creo que esta es la parte emocionante de estar en una democracia o un espacio cívico el tener esa conversación colectiva y trabajar colaborando para el cambio gracias quizás aquí pueda mencionar yo algo desde los años 70 hemos intentado combatir el cambio climático Lisa ¿querías decir algo? no, no adelante adelante gracias si como decía estamos intentando combatir el cambio climático desde los años 70 esto es algo urgente y muchos nos hacemos preguntas no un pequeño grupo mucha gente se pregunta desde hace mucho tiempo si la forma en la que respondemos a la crisis es parte de la crisis en cierto sentido y sé que esto no se dice a menudo pero quizás pueda decirse una reunión como esta de la ONU pero hay algo muy espiritual sobre la forma en la que hablamos del desarrollo y la continuidad y las expectativas que continuarán siempre yo y mi comunidad hemos recibido buenas intenciones desde hace mucho tiempo nos han dicho que si nos sentamos de esta forma o aprendemos de esta otra forma o hablamos con esos términos las cosas mejorarán en última instancia y creo que ha habido una ciclicidad tóxica y que seguimos repitiendo las mismas palabras y dinámicas y siento que mi responsabilidad es una invitación a ser humildes si todo es importante en una pandemia en el antropoceno hay algo que es importante que es bajar los pies a la tierra ser humildes con este sentimiento de continuidad validar y recalibrar nuestros cuerpos en un mundo que va más allá de nosotros que nos invita a vernos en el gran esquema de las cosas y esto es lo más difícil quizás y quizás podamos tener soluciones fantásticas hay soluciones que a veces interponen las transformaciones que buscamos no solo en los países y sociedades se trata de algo más es una invitación para encontrar el término medio el humano moderno para vernos de nuevo como actores dentro de un flujo mayor de activismo se ha hablado mucho del dolor y el sufrimiento no solo de la naturaleza también de la raza negra gracias nos quedan unos tres minutos para terminar con lo cual Lisa vamos contigo y luego terminaremos rápidamente adelante gracias el movimiento del presente es intergeneracional e interseccional y estamos en un momento que da un poco de miedo para los implicados porque el nivel de violencia e intimidación del año pasado ha sido sin precedentes en la última década la gente con autoridad actores estatales no estatales saben que las personas tienen la capacidad de ser activistas hoy en día no hay un grupo elitista de responsables políticos o activistas todo el mundo puede cambiar las cosas y pensar en el cambio sistémico por eso es algo imparable y ese impulso hemos de aprovecharlo espero haber sido lo suficientemente rápida sí claro y quizás podríamos terminar con esto yo os iba a preguntar cómo queráis que los participantes del festival piensen diferente a futuro con cual Lisa voy a extrapolar lo que has dicho porque hemos de pensar en nosotros mismos como activistas y creadores del cambio del movimiento y Bayo ¿cómo responderías tú a eso en 30 preguntas en 30 segundos? ¿qué quieres que pueda hacer cada participante de este festival? bueno tener seguridad en sí mismo quizás esto sea un lujo pero hemos de aprender a ser humildes quizás pueda dejarlo ahí gracias yo quiero seguir tu curso quiero matricularme en el Karina y luego Natasha gracias creo que una conclusión importante es que hemos de tener más humildad en el trabajo Bayo hablaba del papel del desarrollo tanto en términos de algo que anima al desarrollo y la dignidad humana y por otra parte en algunos casos hay una cierta discriminación y racismo institucional antagónico que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar el movimiento Black Lives Matter ha tenido un impacto enorme en la sociedad en general y también ha de tener impacto en cuanto a qué hacemos como comunidad de desarrollo cómo pensamos en las cosas y el enfoque que tomamos y sobre todo en nuestra perspectiva en Canadá estamos intentando pensar más sobre cómo trabajamos como co-creadores como socios y no sólo como alguien que va y dice a una comunidad cómo trabajar y creo que eso es algo muy importante para construir un mundo más inclusivo gracias Natasha gracias Karina Natasha tienes 30 segundos gracias bueno creo que estoy de acuerdo con lo que dice Bayo y muy a menudo escuchamos las mismas cosas y nos preguntamos qué es lo que no hacemos y deberíamos de hacer y yo creo que aquí lo clave es ser responsables de lo que hacemos actuar y contar historias hay muchas cosas que podemos hacer si contamos las historias sobre lo que vivimos y aprendemos de ellas esto es clave gracias y sigamos avanzando y con estas historias podemos ir ayudando y marcando el punto de inflexión cambiemos el mundo juntos y juntas gracias y me encanta el festival gracias creo que seguiremos escuchándote Natasha en otros foros y gracias por ayudarnos ha sido un placer escucharos y seguir disfrutando el festival Nadira te cedo la palabra de nuevo gracias 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 hasta luego gracias